hola a todos, bueno hola a todos, soy Ann Chan, o Andrea Macil, o Nea, como muchos me conocen y bueno, me encuentro haciendo este video para invitarlos a un evento en el que fui invitada se llama Comic Test y va a ser el día domingo 31 de julio a partir de las 11 am me parece bueno pues fui invitada a este evento a cantar en un lapso de tiempo determinado alguno de mis fandoms o covers que he hecho pues alrededor de estos 3 años en los que he hecho pues fandom bueno pues espero que las personas que vivan en Puebla y en sus alrededores pues tengan la oportunidad pues este de apoyarme, de ir y más que nada para que conozcan pues esta nueva ¿cómo decirlo? esta nueva propuesta que tienen estos chavos para hacer una nueva convención se llama Comic Test y bueno la verdad es que las personas que vivimos en Puebla normalmente siempre nos enfocamos en una sola convención que es la Dual City la cual, bueno, no tengo nada contra la convención pero pues hay que darle la oportunidad a esta nueva propuesta porque me encantó lo que ellos proponían y lo que ellos decían que esta es una convención para gente amante del anime del manga, de la animación americana de la ciencia ficción del juego de rol, videojuegos para gamers en fin, es un mercado demasiado amplio para todos entonces pues estaría muy bien pues darle digamos la oportunidad de crecer y que en nuestro estado pues se hagan se hagan convenciones pues de mejor calidad y pues no sé que les guste la gente y que me gustó mucho a lo que me explicaron los organizadores porque me dijeron con esto no buscamos hacer hacerlo más comercial o o que alguien se quede como ganador sino más que nada con esto queremos que las personas se hagan más cultas que sepan realmente que es y que ellos tengan la elección pues de saber elegir, ¿no? que es lo que más les gusta y y que les parece y tengan un mercado amplio para donde escoger y este bueno, como les mencionaba espero, espero, espero por favor que vayan a verme estaré interpretando varios temas muchos de Vocaloid unos covers así de antiguitos y en fin pues tratar de no encasillar no hacer cosas muy variadas para que toda la gente que está ahí pues le pueda llegar a gustar ¿qué más? bueno, sobre la dirección y todo lo demás ahorita acabando el videíto les voy a poner la información los carteles los horarios ya todavía no hay información este video que estoy haciendo más que nada es para invitarlos a que vayan va a haber cosas muy interesantes invitados especiales igual muy interesantes que será pues será divertido interesante conocer y ver este igual pues si me llegan a ver salúdenme para que me vean así estoy salúdenme creo que lo más seguro no sé no tengo idea de cómo irme a vestir o sea se puede notar que tengo un mar de ropa ahí porque no sé qué ponerme entonces pues la verdad no les puedo decir pues me voy a llevar esto o así porque pues yo misma sé ¿no? entonces o sea veré que me pongo pero lo más probable es que me lleven mis orejitas mis orejitas de gato que no te faltan porque yo las amo ahí está yo amo mis orejitas y me las voy a llevar al día del evento este lo más probable es que me vean así y si me ven así pues este no se ven en hablarme y si se quieren tomar fotos conmigo adelante digo no sé quién se quiere tomar fotos conmigo pero si alguien quiere adelante o no sé si quieren cantar conmigo cuando esté haciendo la presentación adelante o sea para mí sería súper ideal esa interacción que se pueda llegar a hacer con el público entonces este pues adelante ¿no? igual el domingo voy a llevar varias sorpresitas para regalárselas a las personas que estén escuchando y también pues a las que salientan a cantar conmigo este o pues a diferentes cosas ¿no? entonces yo les espero la verdad les pido de todo corazón que vayan por favor porque se va a poner muy padre se va a poner muy muy padre se los aseguro es un evento nuevo no voy a mentir pero hay que impulsarlo para que llegue a ser muy importante en Puebla y pues ¿por qué no? en todo el país entonces pues hay que lograrlo hay que ir hay que apoyar hay que tener nuestra mente un poquito más abierta porque normalmente nos enfrascamos en algo ya nos salimos de cierta convención de cierto concepto de cierto contexto entonces pues ¿por qué no? pues no hay que tener la mente tan cerrada este va a haber otros grupos musicales va a haber música va a haber entretenimiento va a haber cosplay va a haber muchos eventos este se va a poner muy padre y la verdad yo no sé muy bien en qué horario es que voy a cantar pero en mi facebook o en este medio yo les estaré informando bien los horarios pero por lo mientras les voy a dejar aquí la ubicación donde se encuentra este lugar este porque no pues también están por ahí para que se puedan trasladar y los horarios en fin toda la información que quieran ahorita en este video se les voy a dejar y pues bueno por mi parte eso es todo muchas gracias a todos ustedes por el apoyo tan grande que me dan porque sin ustedes esto de que me inviten a cantar y llevar a hablar pues nunca se hubiera podido llegar a ser entonces mil gracias me voy a soltar mucho que les voy a echar muchas ganas para que les guste mucho y pues los espero ahí ya saben se me ven cantando se me reconocen además no duden en hablarme que para mí va a ser un honor enorme saber que pues que gente que me ha apoyado tanto va a estar una vez más apoyándome en ese bien entonces muchas gracias y nos estamos viendo yo les dejo la información y espero que se den el tiempo de ir y espero que que podamos la verdad sería muy importante para mí más que nada porque lo que estoy tratando de hacer es subir el nombre del pandu muy alto que sepan que es esto así como hay un grupo de cosplayers es como el cosplay ya se volvió como toda una no sé como decirlo una un movimiento gigante pues quiero que se haga lo mismo con el pandu porque hay muchas personas que quieren hacer esto y pues que mejor que se sientan motivadas con el pandu es importante y está creciendo y es un honor saber que yo puedo contribuir para que eso pase entonces yo les tendré muchas cosplayers muy pronto nos estamos viendo y pues nada espero que vayan me apoyen y pues que pasen un buen rato la cooperación va a ser nada más y nada menos de 15 pesos 15 pesos el costo muy reducido a comparación de otras convenciones que se deben hacer entonces pues nada les quito ir a checar y por qué no también dejar sugerencias comentarios para hacer de este evento pues algo mejor y bueno me despido muchas gracias por todo ya pasé los 8200 suscriptores muchas gracias a todos ustedes yo los amo y gracias gracias y gracias y gracias Gracias por ver el video.